Sabes, hoy quedé en cuenta que solo fui uno más Pero aunque a mí, lo tengo que aceptar Gusto a enamorarme fue mi error Nunca pensé que fuera tu amor Mi vida hoy fuera un infierno No entiendo cómo sucedió Si entre tú y yo solo era amor Causarte daño no me acuerdo ¿Por qué entonces te alejas? Si te asiste, ven, ven y dímelo No dímelo de frente, no tengas temor Aunque en el corazón duela ¿Por qué me mientes? Y me lastimas Si eres mi mundo, eres mi todo, eres mi vida No sé por qué me mientes Me causas heridas No entiendo por qué hoy te alejas y me olvidas No, no, no Mi dolor se apoderara o de mi corazón No entiendo en qué momento esto sucedió Cuéntame los motivos de tu decisión ¿Por qué entonces te arreglas? Si te desiste de alguien ven y dímela Ven dímelo de frente, no tengas temor Aunque en el corazón vuela ¿Por qué me mientes? Y me lastimas Si eres mi mundo, eres mi todo, eres mi vida No sé por qué me mientes Me causas seriedad No entiendo por qué hoy te arreglas y me olvidas No... 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 Y yo soy yo, es guay Estás haciéndolo este Carja y Music Caida y el mix